Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores. Mi nombre es Juan Sebastián Vargas y a continuación les vamos a presentar a todos ustedes el panorama internacional de la vibrante.com. La muerte ha sacudido nuevamente la ciudad de Damasco en Siria. Esta madrugada se presentó un atentado con varios artefactos explosivos sobre un vehículo que transportaba a militares del ejército sirio, dejando hasta el momento 14 personas muertas. Y precisamente según la agencia estatal SANA, dos dispositivos explosivos estallaron al paso del bus en hora punta bajo el puente del presidente, momento en que los vecinos acuden al trabajo o a la escuela. Medios oficiales añaden que una tercera bomba fue desactivada por las fuerzas de seguridad. En las imágenes del ataque difundidas por la televisión nacional siria, se aprecia un autobús totalmente calcinado. El lugar del siniestro es un intercambiador capitalino situado en una encrucijada importante de la ciudad de Damasco, pues conecta varias vías de uso diario. Tras la explosión, los servicios de limpieza se afanaron en eliminar las huellas del suceso, como queriendo dejar sin evidencia otro signo de que la batalla siria aún no ha terminado. Escuché una fuerte explosión cerca de mí, al principio no sabía de dónde venía, pero cuando miré más de cerca vi que un autobús que transportaba soldados era el objetivo. Ha pasado mucho tiempo desde que sucedió algo similar, espero que esta explosión sea la última. Visitenos en nuestra página web www.lavibrante.com para que obtengan de antemano toda nuestra información noticiosa. Hasta pronto. Música Música Música